Te invitamos a que conozcas cada detalle de este Kia Rio EX Sedán modelo 2018 en color blanco perla. Esta unidad la encuentras con interior de tela, motor 4 cilindros, 1.6 litros, transmisión automática, pantalla táctil, bolsas de aire, radio AM, FM, USB, auxiliar, Bluetooth y frenos ABS. Llévate este Sedán por $261,000. Llámanos al 21-33-7700 y agenda tu prueba de manejo. ¡Te esperamos!